Muy buenos días, un cariñoso saludo para todos en este día. Espero que estén bien y se sientan agradecidos, felices y con el deseo en el corazón de buscar cada día la presencia de Dios. Querida familia les invito a orar. Dios mío, Padre de misericordia, delante de ti me presento arrepentida y humillada, perdón pido por mis pecados. Delante de ti presento a cada familia, cada persona, cada hogar que solo o acompañado busca de ti, Dios mío. Tu misericordia sea con los padres, con los hijos, con los abuelitos, los hermanos, todo pariente, Dios mío, con los amigos. Tu gracia y tu amor se extienda o se siga extendiendo para todos, para el que no te conoce, para el que es doméstico en la fe, para el afligido, para el triste, para el cansado, para el agobiado, Dios mío, para el que está enfermo. Tú seas su pronto socorro para el que está en la cárcel, el que espera una corte, un diagnóstico médico. Toda la humanidad te necesita. La paz en el mundo está en tus manos, Dios mío. Ten misericordia y ayúdanos a ser más comprensivos y más tolerantes, Dios mío, que aprendamos a amar y a perdonar. La necesidad de aquellos que no tienen un trabajo, los que están fuera de sus países, los que están en las carreteras, Dios mío, sean guardados en el hogar, en el campo, en la ciudad, en el negocio, esté tu compañía. Las iglesias de hoy las presentamos, tu bendición sea con cada uno, Dios mío. Ten piedad de todos y te ruego también que al leer tu palabra nos oriente y tengamos la necesidad de escuchar con humildad y ponerla en práctica, porque allí está la bendición y la victoria. Humildemente te lo pido, Dios mío, que bendigas a todo tu pueblo a través del mundo, a la dirección y a todo líder, a todos los que componen. Dios mío, tu iglesia sean guardados. En el nombre de Jesucristo te lo he suplicado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos la alabanza. Esta canción para Jesús, quiero elevar por la esperanza que Él nos dio. Él volverá, lo prometió, y cara a cara espero verla en su esplendor. Qué hermosa paz puedo sentir al recordar que Jesucristo volverá. Y todo aquel que espera en Él podrá vivir eternamente. En su mansión. La eternidad me espera más allá, donde Jesús junto a su Padre está. No puedo yo imaginar lo que me espera para aquel día feliz. No terrenal, valor ya no tendrá, cuando contemple yo su majestad. Y vil vaya la dimensión de todo aquello que Jesús nos prometió. Quisieras tú. Jesús llegará allá, sigue el camino que Jesús el Salvador. Entrégale tu corazón, creyendo en todas sus promesas y en su amor. La eternidad me espera más allá, donde Jesús junto a su Padre está. No puedo yo imaginar lo que me espera para aquel día feliz. No terrenal, valor ya no tendrá, cuando contemple yo su majestad. Y viva ya no tendrá, cuando contemple yo su majestad. Y viva allá, la dimensión de todo aquello que Jesús nos prometió. La eternidad me espera más allá, donde Jesús junto a su Padre está. No puedo yo imaginar, no puedo yo imaginar lo que me espera para aquel día feliz. No terrenal, valor ya no tendrá, cuando contemple yo su majestad. Y viva ya no tendrá, cuando contemple yo su majestad. Y viva allá, la dimensión de todo aquello que Jesús nos prometió. De todo aquello que Jesús nos prometió. Deseo haya sido de su agrado y ya continuamos con el escrito para el día de hoy, deseando que sea de gran bendición. Enero 4. Piensa en la eternidad. Este verso del gran poeta mexicano, amado Nervo, estimula nuestra mente para pensar en la eternidad. Dilata tus pupilas para que el sufrimiento refleje y copie en ella su augusta majestad. Ensancha bien tu espíritu, abre tus pensamientos para que en ellos quepa toda la eternidad. Esa etapa está delante de todo ser humano, aunque a veces actuamos como si no lo supiéramos. El fundador de nuestra iglesia publicaba en nuestra revista El Mensajero de los Posteros Días este aviso. Detente amigo, ¿hacia dónde vas? ¿Al infierno o a la gloria? ¿Dónde pasarás la eternidad? Sería bueno que todos los cristianos ensanchemos bien nuestro espíritu y abriéramos nuestros pensamientos y en vez de llenarlos con las cosas vanas de este mundo, lográramos elevar nuestra mente, no sólo para pensar en la eternidad, sino para examinar nuestra vida. Si estamos ofendiendo o haciendo daño a los pequeñitos del Señor, o si nuestra conducta moral es pura y limpia, como ha de ser la de los herederos del cielo. Pensemos siempre en ese hogar hermoso que Cristo ya preparó para nosotros y en la vida gloriosa y feliz que disfrutaremos con Él. Y en esta esperanza gloriosa y bienaventurada nos ayudará a purificarnos como Él también es limpio. Escrito por Mirta Almeida. ¿Qué les parece la invitación? La base bíblica la encontramos en Lucas el capítulo 16, desde el versículo 19 en lo adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que el Señor reciba la gloria de su palabra compartida. Qué ejemplo más terrible, tremendo. Y imagínense que el Señor hubiese hecho caso a lo que este hombre decía. ¿Quién le iba a creer a ese que se levantara de entre los muertos y les fuera a llevar el mensaje? Y que dijera, Yo me morí, pero aquí estoy, reviví para traerles el mensaje. ¿Qué íbamos a decir? Que está loco, que eso era mentira. No lo íbamos a creer de todas maneras. Entonces, tenemos como está hablando el mismo Jesucristo. Moisés y los profetas hablaron y enseñaron el temor y el amor a Dios. Y el que lo quiere escuchar está en la libertad. El que no, bueno, sabemos que hay consecuencia. Así es que nos ayude nuestro Dios para ser entendidos y sabios. Y que cada uno de nosotros haga lo mejor para luchar por su alma. Que no nos entretengamos en las cosas de este mundo. Que demos espacio a pensar en la eternidad. En el día que nos vamos a enfrentar ante el Padre Celestial. Y que vamos a dar cuentas cuáles hayan sido nuestras obras. Entonces, mis hermanos, despedimos pidiendo que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos. Desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un bendecido día en la fe de Jesucristo. Y no se olviden leer cada día tres capítulos para que al final del año podamos tener la bendición y la satisfacción de haber leído la Biblia completa, cada uno de nosotros. Porque esto edifica nuestras almas. Hasta mañana, si el Señor así lo permite.